Nos estamos quedando sin lunas, entre unas cosas y otras, y me explico. Recordarán ustedes que les hablábamos hace algunos días de que mañana era 31 de enero, mañana va a ser 31 de enero, en cualquier caso, pero que iba a haber una superluna, iba a ser luna azul, en sentido estricto deberíamos llamarle también luna de lobo, iba a haber luna de sangre, iba a haber superluna. Y me parece que ya he acabado de lunas. También hablamos de la luna de nieve. Y les voy explicando. Va a haber superluna. ¿Por qué? Pues vamos a ver, cuando la luna está más cerca de la Tierra, durante su órbita, hay un momento en que al estar más cerca se ve más grande. Perigeo, que se llama. Eso es lo que se denomina superluna. ¿La luna se ve muchísimo más grande que parece que nos va a comer? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. De hecho, en algún momento determinado podemos ver y decir, parece que se ve la luna un poquitín, pero se ve un poquitín, un 10% más grande. ¿Que un 10% significa mucho? Pues yo les puedo asegurar que si se lo suben en el sueldo, tampoco es que lo vayan a notar demasiado. Es decir, es que luego se ven unas fotos que se ve la luna de... Vamos a ver. Realmente, claro, las fotos no es que estén trucadas, pero tienen truco. Y me explico. Realmente, el que ustedes miren la luna desde el nivel de la calle o la miren desde la azotea de un edificio de 10 plantas, está más cerca de la luna, ciertamente, pero no van a notar ustedes una diferencia de tamaño. Bien. Entonces, ¿cómo es posible que se vea, por ejemplo, una foto muy típica, el Partenón de Atenas y se ve una luna como siete veces de grande el Partenón? Pues muy fácil, porque la foto está tirada desde muy lejos. Es decir, ustedes miran la luna y la luna se ve... Bueno, la verdad es que la luna parece que se ve de un tamaño enorme, pero de hecho, si estiran el brazo, aproximadamente como la uña del dedo corto. Y dicen, bueno, pues no es tan grande, pues comprobenlo cuando quieran. La luna se ve siempre de ese tamaño. Ahora, si nosotros nos vamos lejos del Partenón, que se va a ver así, y ahora con un teleobjetivo, acercamos, la luna se va a seguir viendo igual de grande, va a pillar casi todo el encuadre y el Partenón se va a ver. Con lo cual, si lo intentan, ahí me temo que con el móvil va a ser difícil que lo hagan, aunque hay ya algunos objetivos y teleobjetivos para el móvil, pero bueno, pueden intentarlo. La superluna, pues como decimos, la superluna, que no es tan super, es una luna un poquitín más grande, va a haber superluna mañana. Bueno, luna de lobo. Luna de lobo se denomina la luna llena del mes de enero. En ese sentido es luna de lobo, estamos todavía en el mes de enero. Pero claro, digamos que el origen del nombre de luna de lobo es porque era la primera luna llena del año. Cuando los lobos pasaban hambre y por eso usaban, de ahí el nombre. Claro, no es la primera luna llena del año, es la segunda luna llena del año. Con lo cual, teóricamente debería llamarse luna de nieve, pero la luna de nieve es la luna del mes de febrero. Que por cierto, no vamos a tener en todo el mes de febrero, no va a haber luna llena. ¿Por qué? Porque en enero hemos tenido dos. Febrero, ese es más corto, pues no le va a dar tiempo precisamente a que haya luna llena. Como es la segunda luna del mismo mes, recordemos que el 1 de enero hubo luna llena, el 31 de enero hay luna llena, pero eso se llama luna azul. También explicamos el por qué, no porque tenga nada que ver con el color. Blue moon del inglés, bueno, ya explicamos el que podía ser por una deformación de una palabra de inglés antiguo. Con lo cual, como decíamos, no vamos a tener luna de nieve, que es como se llama la luna de febrero. Y vamos a tener dos lunas de lobo, eso sí. Y por último, recordarles que para mañana hay eclipse lunar total que no se va a ver en Europa, por las horas en las que ni en Europa ni en África se va a ver en algunas partes de Estados Unidos y sobre todo se va a ver en Asia y Oceanía. Luna de sangre, realmente lo de la luna de sangre, que como decimos queda como muy dramático o así, se refiere a la parte final del eclipse, luna roja se suele llamar en España, porque efectivamente la parte final del eclipse, cuando la oscuridad de la luna es total, se ve la luna, se ve con un tono rojizo, rojizo oscuro. ¿A qué se debe el tono rojizo oscuro? Pues vamos a ver, por una circunstancia, casualidad realmente, resulta que el tamaño de la luna y la distancia a la que la luna está de la Tierra tiene el mismo tamaño visible que el Sol. ¿Ven? Exactamente el mismo tamaño. Por eso cuando hay un eclipse de Sol, la luna tapa exactamente lo que es la esfera solar, pero se puede ver perfectamente la heliosfera, o sea, todo que es la atmósfera solar, todas esas llamaradas enormes del Sol, se puede ver precisamente por eso. Hay más casualidades en la luna, por ejemplo, que el periodo de rotación, es decir, el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta sobre sí misma, un día lunar, dura exactamente lo mismo que el periodo de traslación. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues que siempre echa a la Tierra la misma cara. De ahí lo de la cara oculta de la luna. Hay una parte de la luna a la mitad que no vemos jamás. ¿Por qué? Precisamente por esa coincidencia. Bien, pues como decíamos, ¿cómo? La luna tiene el mismo tamaño visual en el cielo que el Sol cuando la sombra de la Tierra la tapa. La luna sigue recibiendo luz, pero digamos que una luz filtrada por los laterales de la Tierra como una luz de atardecer, digamos, se filtra un poquito. Y de ahí esa iluminación rojiza. De ahí lo de la luna de sangre. La luna de sangre que solo se podría aplicar a la parte final, como decimos, del eclipse. Que insistimos, no se gasten, no lo van a ver. Porque en Europa y en África no va a poder verse. Y es lo que teníamos que decirle con respecto a las lunas. Les iremos informando porque no se preocupen que vamos a tener fenómenos astronómicos, astronómicos, no astrológicos. No confundir una cosa con la otra. La astrología y la astronomía no son, desde luego, lo mismo. Aunque las dos disciplinas tienen como objeto de estudio los astros, pero ciertamente la astronomía es la ciencia que estudia el movimiento, la formación de los astros, mientras que la astrología es la disciplina que intenta averiguar la influencia que los astros tienen en nuestra vida. ¿Para qué no? Horóscopos y cosas por el estilo. Acabada la clase de astronomía, comentarles que, como hemos dicho muchas veces, las predicciones a cuatro o cinco días tienen mucha fiabilidad. Conforme nos variamos de ahí, la fiabilidad se tambalea un poquitín. Le decíamos ayer que vamos a tener para la Virgen de Luna un día como una pava. Pues lo mismo, la pava no va a ser tan gorda, porque de hecho va a haber cierta inestabilidad. Vamos a tener nubes y vamos a tener un día bastante más fresco. En principio estábamos hablando de unas temperaturas de 15, 16 grados. Vamos a dejarlo en 7, de momento 7, 8 grados. Va a ser un día fresco. La mañana, muy fría. Quien vaya a ir andando, la verdad es que se abrigue bien, porque vamos a tener temperaturas incluso bajo cero. Lo más preocupante puede ser quizás la inestabilidad en cuanto a precipitaciones. Que ayer, como decíamos, casi a una semana vista, seis días vista, la del 0% y ya estamos en torno al 30. Eso puede aumentar o puede disminuir. Lo bueno que tiene es que conforme nos vayamos acercando al día en cuestión, vamos a saberlo con más seguridad. Otra cuestión es que si han mirado hoy al cielo, van a ver que tenía un tono... El azul no era totalmente limpio. Había por momentos un tono ocre, sobre todo en la zona más cercana al sol. Esa perturbación que tenemos ahí de bajas presiones es precisamente la que es responsable de ese color. Ese polvo en suspensión sahariano que estamos acostumbrados a verlo en verano, pero que también nos hace alguna visita en invierno. Esto es una zona de bajas presiones, con lo cual el viento gira en la dirección contraria a las agujas del reloj. Es decir, estamos cogiendo viento de toda la zona del Sáhara y ingresándolo en la península ibérica. Veis precisamente que algunas precipitaciones que haya habido en el sur de la provincia y desde luego en el sur de la comunidad autónoma, han sido precipitaciones de barro. De estas que cuando uno sale y ve el coche que se dejó aparcado la noche anterior, más o menos en intactas condiciones, lo primero que pienso es decir, a ver si es que hay una obra y han tirado una casa. O sea, porque me han dejado aquí prácticamente todo el polvo del camino del rocío, el de la ida y el de la vuelta. Como decimos, en esa zona de bajas presiones que tenemos ahí, ya decíamos referencia a la zona entre Gibraltar y las Canarias, sí por lo que respecta a nosotros, bueno, por alguna nube de tipo medio-alto, pero desde luego nada, nada que pueda precipitar. Ahora, como decíamos, ahí tenemos esa zona de bajas presiones, el resto de la península ibérica, como ven, en zona anticiclónica. A ver, como decíamos, pues para preocuparse, todo este gran conjunto de frentes, con muy poca fuerza, como ven ustedes, muy tumbado. De hecho, digamos que la condición normal de los frentes sería verlos en una posición diagonal con respecto a los paralelos y a los meridianos, y como ven ustedes, pues va en dirección paralela a los paralelos. Sin embargo, esa zona de bajas presiones que tenemos ahí en la zona entre las islas británicas y los países escandinavos, pues arrastra, tiene aparejado consigo ese frente, un frente muy profundo, muy largo, que sí que va a afectar, sobre todo, al norte de la península ibérica. Por otra parte, tenemos todavía esa zona de bajas presiones, activa, pequeñita, muy localizada en la zona del mar de Alborán, pero, pero, que va a hacer que nuestra vida, en lo meteorológico, al menos sea bastante inestable en las próximas horas, porque, como ven ustedes, tenemos esa zona de precipitaciones que en un momento determinado puede subir algo más hacia arriba, no van a ser precipitaciones muy importantes, pero sí que podrían dejar algo, y no solo líquido, nos tememos en las próximas horas, para mañana miércoles e incluso para el jueves. De momento, para mañana lo que tenemos van a ser cielos con intervalos nubosos, incluso puede estar prácticamente nublado. No se descarta que haya alguna lluvia más probable hacia el final del día, y muy posiblemente acompañada de barro, lo que explicamos ayer, ese polvo en suspensión, que lógicamente, pues, tiene que caer cuando la lluvia cae, pues, obviamente, lo arrastra hacia el suelo. Tengan en cuenta que aquí la tesitura es, o lo tenemos flotando y lo respiramos, o lo tenemos en los coches y en el suelo, porque llueva y caiga en forma de barro. Para mañana, como decíamos, sobre todo a última hora hay posibilidades. Para el jueves es muy, muy posible, es muy posible que sí que llueva algo en nuestra zona. Estamos hablando ya de una posibilidad del 80%, con lo cual, casi con toda seguridad, podemos decir que el jueves la vamos a echar, quizás, quizás, de agua. Las temperaturas van a ir bajando, van a ir bajando, la presencia de ese frente frío que teníamos al norte, pero, sobre todo, por la posición del anticiclón, que va a hacer que, entre viento y frío, va a ir bajando hasta temperaturas de nuevo, las mínimas, por debajo de los 0 grados, entre, sobre todo, el viernes y el sábado. Para el domingo se recuperarían un poquitín, pero ahí vamos a estar. De momento, para mañana, las temperaturas, en cualquier caso, van a sufrir pocos cambios. Como decimos, resumiendo, las temperaturas, pocos cambios para mañana, vamos a tener nubes, posibilidades de precipitaciones, sobre todo, al final del día, que podrían ser de barro. Para pasado mañana, más posibilidades de precipitación. Pues, como decíamos, permanezcan atentos a sus pantallas, les iremos informando cómo se va dando la evolución de esos frentes de cara a la romería. ¡Gracias!